Hoy en Amazon Vida te vamos a mostrar un artículo imprescindible para jugar a cualquier videojuego. Te vamos a enseñar los 7 mejores Gamepads Gaming de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, los mandos Easy SMX. Comenzamos fuerte con el mando más barato, más vendido y uno de los mejor valorados de todo Amazon. Cuentan con más de 2.200 valoraciones y 7 de cada 10 son de 5 estrellas. Eso es muchísimo. Estos mandos funcionan con unos joysticks muy suaves y precisos, con la sensibilidad muy bien ajustada y sensibles al tacto para acertar cada bala. Sus botones y palancas también funcionan muy suaves, y su diseño es muy ergonómico, cómodo, antideslizante, práctico y bonito. Además, posee tecnología de doble vibraciones, por lo que podrás meterte de lleno en tus videojuegos. En cuanto a su compatibilidad, podrás utilizarlo con teléfono móvil, ordenador y Play 3. Wow. El número 2, el Ransnail SF30 Pro. Continuamos con un mando para Switch compatible con ordenadores, teléfonos y, obviamente, la Nintendo Switch. Con un estilo retrotípico de los primeros videojuegos, podrás disfrutar de multitud de videojuegos como Mario Odyssey, Mario Kart, Splatoon o muchísimos más. Estos mandos son portátiles para poder disfrutar de un buen videojuego en cualquier lugar, soportan tecnologías de vibración, tiene sensor de movimiento del cuerpo en 6 ejes y carga muy rápido, necesitando tan solo un par de horas, para funcionar durante 16 horas ininterrumpidas. Un mando perfecto, sobre todo para montarte una retroconsola. El número 3, el mando para juegos Magoro. Es el turno de otro mando típico de consola, compatible con Android, Windows, PC y Smart TV. Podrás conectarlo a tu dispositivo tanto por Bluetooth como por 2.4 GHz dongle, y su diseño es muy ergonómico, adaptándose perfectamente a la mano de todos los jugadores. Es muy ligero, resistente, duradero, cómodo, práctico y barato, costando menos de 25 euros. Si estás buscando gastarte poco dinero y obtener un buen producto, esta podría ser tu mejor opción. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el Xaxe C2. Con tan solo 200 gramos de peso y una batería muy amplia, este mando incorpora la última versión del Qualcomm chip de Nvidia, ofreciendo así una respuesta mucho más rápida en cualquier plataforma. Podrás utilizarlo tanto en Android, en PC o en TV Box, conectándolo tanto por Bluetooth como por cable. Su respuesta es una de las más rápidas que encontrarás por este precio. Tiene integrada vibración dual, viene con un soporte tipo bracket para tu teléfono, y también te podrás conectar a las nuevas plataformas de streaming con Cloud Gaming. Un modelo muy a tener en cuenta. El número 5, el Sony DualShock 4 versión 2. Si hablamos de mandos para videojuegos, no podemos olvidarnos de los más importantes. El famoso mando es uno de los menos versátiles, pudiéndolo conectar solo en la Play y en el PC descargando los drivers, pero tienes que admitir que son de los mejores. Tanto su ergonomía, como su comodidad, como su rápida respuesta o sus sensores de movimiento son excepcionales. Es cierto que solo lo podrás usar en PS4, pero si solo vas a jugar en esta plataforma, mejor hacerlo con un mando bueno y no con una copia barata. Suscríbete a Amazon Vida para ver más videos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, el 8BID USN30 Pro 2. Compatible con PC, Switch, Mac, Android u otras plataformas como Raspberry Pi, este es otro de los mandos mejor valorados de todo Amazon. Está diseñado prestando atención al más mínimo detalle para ofrecer un mando lo más adecuado posible que se sienta como los clásicos. Podrás utilizarlo hasta 18 horas con una sola carga, conectarlo a través del cable o de Bluetooth, sus joysticks son muy cómodos y suaves y el resto de botones también. ¿Quieres sentir lo que se sentía hace unos años al jugar videojuegos? Pues cómprate este mando. El número 7, el IESWAP Pro Controller. ¿Te molesta tener un mando con el joystick como los de Xbox o como los de PS4? Pues cámbialo a tu gusto con este pedazo de mando el cual te permitirá cambiar cualquier módulo por otro en cualquier momento, manteniendo una precisión óptima con unos tiempos de respuesta mínimos. Cuenta con cuatro botones traseros adicionales, remapeables y muy ergonómicos, te ofrece la posibilidad de ajustar la sensibilidad de los gatillos y cambiar entre dos configuraciones distintas en tiempo real. Además, cuenta con un software completamente gratuito tanto para PS4 como para PC para poder dominar los videojuegos de todas las plataformas. Un mando muy bueno que merece la pena comprar a pesar de ser un poco más caro. Ojalá tenerlo. Estos son los 7 mejores Gamepads Gaming de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el mando que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Amazon Vidas para ver más videos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este video con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.